Los goles de Jonathan McDonnell, las incursiones de Christopher Menezes y la aparición de otros jugadores con buen toque de pelota que tiene la Liga son parte de los cuidados que tendrá el Municipal Pérez Celedón para el partido de este sábado frente a la Juelense. Bueno, tomar las precauciones, pues sí, hay jugadores desequilibrantes en la Juelense, pero nosotros también tenemos lo nuestro. La Liga viene con tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate al juego en el Morera Soto. La Liga, a pesar de su salto y bajo, ha mejorado y nosotros tenemos que mejorar, tenemos que hacer un buen juego en Alajuela para sumar y acercarnos a los puestos de clasificación. Los tres puntos para meterse en pleno por la lucha entre los primeros cuatro es el objetivo claro de los generaleños. Sí, es un partido duro, como todos, como todo lo de este torneo. Pienso que todos los equipos en esta fase, en este campeonato, sobre todo, ya vienen mejor armados. Pérez Celedón viajó este viernes para el juego de mañana a las 7.05 de la noche en la Casa Manuda.